hola hola cómo están mis queridos suscriptores estaba aquí trabajando y entonces quise grabar un poquito lo que estaba haciendo aquí le estoy realizando a la chica un tratamiento para hidratarle el cabello no es cera no es cirugía es una repolarización con diferentes tratamientos para darle un poquito de hidratación al cabello estoy masajeando el cabello para activarle los productos en el cabello a mi clienta pues he decidido que cada vez que esté pues trabajando y tenga un espacio les voy a estar mostrando que voy a estar haciendo entonces les voy a dejar en la descripción los productos que estuve utilizando para hacerle esta repolarización yo primero antes de cualquier cosa le corte el cabello en b le lave el cabello con un champú anti residuos dos veces este luego se lo sé que con una toalla bien el cabello allí donde ella lo tiene está húmedo luego de haberle secado el cabello procedí a aplicarle los productos le estuve aplicando en total seis productos pues en una sola mezcla estos productos deben de tener pues nutrientes para el cabello aportarle nutrientes hay repolarizaciones que uno puede hacer con productos caseros como el aceite de oliva con el aguacate el banano el yogur también es muy bueno la mayonesa pues todo esto es para darle un poco hidratación al cabello porque el cabello uno le da mucho maltrato con las planchas el secador que la la queratina también maltrata uno mucho el cabello cuando se hace los rayitos el balayas muchas decoloraciones entonces también debemos darle hidratación al cabello para esto son las repolarizaciones son tratamientos que venden ya listos para hacer este tipo de procedimiento o tú los puedes hacer con ingredientes pues que tienes en tu casa para hidratar tu cabello es importante hidratar el cabello mujeres para tenerlo siempre con brillo suave si no siempre se hacen los rayitos se hacen la decoloración y ya tienen el cabello hay como una caulla no hay que hidratarlo para que se les vea bien hermoso masajeamos el mechón donde aplicamos el la repolarización la masajeamos siquiera unas diez veces sobando el cabello así como lo ven ustedes y luego de haber terminado de aplicar la repolarización vamos a ponerle un gorrito o un papel aluminio o un plástico una chuspa y lo vamos a dejar actuar por 25 minutos luego de estos 25 minutos vamos solo a enjuagar no vamos a aplicar shampoo ni nada por el estilo solo lo enjuagamos con agua abundante agua y listo chicas así es la repolarización ya después si ustedes quieren pues lo pueden planchar y queda un cabello brillante hermanas les digo que queda hermoso ese cabello y listo eso es todo y pueden realizarse esta repolarización cada 15 o 20 días como ustedes deseen si tienen un cabello super maltratado super reseco entonces yo les recomiendo que se la hagan cada 8 días y no pasen plancha ni secador se lo dejen así que se seque solito se aplican un acondicionador y ya a una crema hidratante y se lo dejan así para que el cabello se vaya recuperando entonces por aquí les voy a estar dejando el videito de los productos que estuve utilizando la verdad yo no pensaba grabar esto porque si no lo hubiera grabado desde un principio y les hubiera enseñado todo bien como lo hice pues mezclé pues yo creo que eso no tiene nada de ciencia entonces les voy a dejar aquí las fotitos de los productos que estuve utilizando vea así se le ve el cabello brillante hermoso porque un cabello pues que no se cuida que sólo se dedican a hacerle decoloraciones y cosas así es un cabello que no se le ve brillo no se ve para nada bonito entonces les aconsejo que se hagan una repolarización siquiera cada mes o cada 15 días esto es todo chicas pero aquí a un lado les dejo el vídeo bueno mis reinas estos son los productos que yo estuve utilizando ustedes saben que ahora soy amante a esta marca de productos vital hair es fácil conseguirlo acá en la ciudad de palmira donde yo vivo este es un champú muy bueno súper bueno y que porque sea de ajo de cebolla no mi reina huele muy rico este champú este es el que yo uso para después de las queratinas aparte de champú delicia porque es bueno me deja el cabello súper chévere las los tratamientos todo lo de esta marca es buenísima y es una marca económica no es caro para nada este es el champú que yo estoy utilizando con mis clientas este es de la misma marca me tienen variedad de productos si es una marca repolarizadora miren todos los beneficios que trae aceite de argán queratina la queratina es muy importante el tratamiento de queratina es importante en el momento que vamos a hacer una repolarización trae pantenol vitamina e aloe vera es súper súper tengo este acá que es una biotina pues está en inglés todo esta la enviaron de eeuu así que no me pidan que le diga que hice ahí porque yo soy muy mala para el inglés el que sepa inglés pues que lo traduzca en su casita y esta es otra que es súper deja el cabello súper suave es de la misma marca vitalger es una reserva de chocolate trae extrato de chocolate queratina y pantenol es súper ésta se las recomiendo mucho esta es de la misma marca de vitalger esta trae biocélulas madres esta regeneración celular hidratación profunda fuerza y brillo anticaída este también lo uso después de que me hago la queratina estos son los que uso después de la queratina cuando me he realizado alisados con cremas alisadoras uso estos que me dejan el cabello suavecito este también esta si viene esta me la regalan allá donde compro estos productos pero también es muy buena entonces si ustedes no tienen estos productos vea este lo venden en la tienda y es súper súper buena nutrivela mejor dicho esto le deja el cabello espectacular y es económica me parece que me costó mil o dos mil pesos no me acuerdo y mire todos los beneficios que trae para el cabello esto usted lo consigue acá en colombia en cualquier tienda o supermercado si de pronto no tienen estos productos van a comprar productos que contengan aceites que contengan queratina que es buena para el cabello si van a comprar nutrivela de la tienda que es muy bueno venden este y otro hay otro pero no me acuerdo también es nutrivela también es repolarización mire pueden comprar cualquier crema que diga que es para repolarización si entonces hay cremas que se activan con el calor o sea tú te lo aplicas te pones un gorrito o un papel aluminio y por encima del gorrito con el secador le das calor un momentico estos son los productos son buenos no tienen que ser necesariamente estos los que vas a usar puedes usar otros productos pues hay productos de zanahoria embrión de pato gusano de seda hay ampolletas si esas ampolletas tú las puedes mezclar tú las mezclas con los compras las ampolletas y las mezclas con las cremas que vayas a aplicar y el cabello queda genial entonces vea son cosas que tú puedes conseguir fácil estas las venden en las colmenas estas las consigues en las colmenas o donde compras los productos para la peluquería hay muchas muchas marcas hay mucha variedad de productos para hacer repolarización entonces no es una excusa no cuidar tu cabello no cuidar la salud de tu cabello entonces les recomiendo que se hagan la repo siquiera cada 15 20 días si tienen el cabello muy maltratado pues lo hagan un poquito más de seguido entonces amigas esto es todo yo espero que el vídeo les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse a mi canal y apoyarme con un dedito arriba estaré subiendo un nuevo vídeo pronto pues trataré de grabarles pues cuando estoy trabajando y por favor no se pierdan mucho de por aquí estilos marcela feliz día para todos feliz fin de semana bye bye